¿Quién será? No sé si vendrá, si tendré otra vez un bello amanecer Y sentirme otra vez, mujer, ven por mí, aquí esperaré ¿Quién será el que ponga fin a mi soledad? ¿Dónde está tu piel? Mi piel será, es tarde ya, no esperes más Amor, 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 te esperaré Sin tanto tiempo al tiempo le daré Las hojas de mi calendario romperé Amor, 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 te esperaré Sé que también buscándome estarás Que vives como yo, perdido en soledad Amor, 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 te esperaré Si tardas tiempo al tiempo le daré ¿Quién será el que ponga fin a mi soledad? ¿Dónde está tu piel? ¿Dónde está tu piel? Mi piel será, es tarde ya, no esperes más Amor, 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 te esperaré Si tardas tiempo al tiempo le daré Las hojas de mi calendario romperé Amor, 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 te esperaré Sé que también buscándome estarás Que vives como yo, perdido en soledad Amor, 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 te esperaré Si tardas tiempo al tiempo le daré Las hojas de mi calendario romperé Amor, 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 te esperaré Sé que también buscándome estarás Que vives como yo, perdido en soledad 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 Que vives como yo, perdido en soledad